La industria frutícola de Tailandia enfrentó un nuevo desafío en la lucha contra las plagas de cultivos a medida que los pesticidas convencionales se volvieron cada vez más ineficaces debido a la resistencia de los insectos y a las preocupaciones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente. Sin embargo, se encontró una solución sostenible mediante el uso de pesticidas de nanopartículas con el Cañón de Niebla Sibodicent. El Cañón de Niebla Sibodicent es un sistema de niebla de alta presión especializado que se puede montar en un vehículo o remolque para cubrir grandes áreas en poco tiempo. Los pesticidas de nanopartículas se mezclan con el agua, que se adhiere rápidamente a la superficie del cultivo y cubre las plagas de manera efectiva. En un proyecto piloto reciente, se utilizó el Cañón de Niebla en un huerto frutal en la provincia norteña de Chiang Mai, y los resultados fueron impresionantes. El pesticida de nanopartículas FOG proporcionó un excelente control de plagas, y la calidad de la fruta no se vio afectada. El pesticida de nanopartículas FOG mató eficazmente a los insectos dañinos sin afectar a los insectos beneficiosos como las abejas. Además, como este innovador sistema de niebla no genera productos químicos ni gases nocivos, es respetuoso con el medio ambiente, lo que hace que este enfoque sea atractivo para los agricultores. Con el Cañón de Niebla Sibodicente y pesticida de nanopartículas FOG, los productores de frutas tailandeses tienen una nueva, y poderosa herramienta en la batalla contra las plagas. Este enfoque innovador y ecológico permite un control eficaz de plagas con un riesgo mínimo para la salud o el medio ambiente, allanando el camino para un futuro sostenible en la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!